Si usted es sorprendido fumando en un estadio o en un concierto al aire libre, ¿podría hacerse acreedor de una sanción de hasta más de 6 mil pesos? Escuche usted los detalles. Si usted es sorprendido fumando en un estadio o incluso en un concierto al aire libre, podría hacerse acreedor de una multa de hasta más de 6 mil pesos. Estas son las nuevas disposiciones que fueron aprobadas por diputados dentro del reglamento de la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco en Nuevo León. Aunque las autoridades aseguran que no es una normativa persecutoria, esperan que la ciudadanía la acate. Desde luego la ley contempla sanciones, que va desde una amonestación hasta multas de 100 salarios mínimos para la persona. En los establecimientos estén tranquilos, lo que ellos tienen que hacer es combinar a las personas que ahí estén a que dejen de fumar, si así lo están haciendo. Si no la acepta la persona, pues avisar a la autoridad. Eso es lo único que tienen que hacer. Ellos no van a ser multados ni son responsables. ¿Qué sanciones van? ¿Qué sanciones son? En el caso de la persona que viole el reglamento, el máximo de sanciones es hasta 100 salarios mínimos. El reglamento también establece que en restaurantes los espacios para fumadores deberán ubicarse únicamente al aire libre, sin techos y paredes para que circule el aire. Los establecimientos que anteriormente habían invertido en una terraza tendrán un año para modificarla, pero serán libres de humo desde ahora. Es una ley no persecutoria, por un lado, evidentemente es una ley difícil de vigilar por parte de la autoridad, pero aquí es la convocatoria a todo el público, a la población, para que de manera correcta promovamos que se respete el reglamento. Nosotros como autoridad tendremos reuniones de trabajo con los responsables de todos estos eventos para ir buscando la manera de poderlo implementar. Efectivamente son muchos espacios, pero finalmente, al igual que los demás temas de regulación sanitaria, no es posible tener un inspector de gobierno en cada una de las instalaciones. Los estadios y lugares de concurrencia al aire libre deberán de instalar anuncios para evitar que se siga fumando. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.